Conoce Villa Palma Estrella en el campo de golf de Tres Vidas en Acapulco. Esta casa con 586 metros cuadrados de construcción y 1250 metros cuadrados de terreno, nos guarda muchas sorpresas. Esta casa tiene una distribución muy especial, tiene espacio para casi 10 coches en su estacionamiento, dos recámaras en la planta baja, una sala de tele, con salida al jardín que tiene vista al campo de golf y al lago. Un baño completo de visitas en la planta baja. Los espacios en esta casa son muy amplios e iluminados. Tiene varios ventanales y traga luz que le dan una sensación de frescura con un toque tropical. Los acabados de mármol y la madera son elegantes y modernos. En la planta alta se encuentra el área social, donde está la terraza con vista al campo de golf, al mar, al lago, una alberca de fondo negro, se encuentra también el comedor, la sala, la cocina integral y equipada, en un espacio cerrado y también se encuentra la recámara principal. Al estar a pocos metros de la playa, el aire corre muy bien en esta ubicación. Sin mencionar que el área social en la planta alta está abierta. ¿Qué esperas? Ven a conocer Villa Palma Estrella en Acapulco.